Hoy analizaremos los motores de Honda más raros de todos. Inicialmente Honda empezó fabricando aros de motor para Toyota, pero con el tiempo se volvió su principal competidor. Veremos motores de motos y de autos. Arrancando por el primer invento de Honda, el motor Chimney de 1946. Este motor es de dos tiempos y obtiene su nombre por la protuberancia del pistón y tapa de cilindro. Básicamente el ducto llamado chimenea cumple la función de un transfer lateral. Cuando el pistón va hacia arriba, la chimenea se cierra y permite el ingreso de gases al cárter, creando vacío. Cuando el pistón está debajo, los agujeros del transfer se destapan y los gases fluyen del cárter al cilindro. Luego sigue la etapa de compresión y expansión, seguido por el escape al mismo tiempo que entran los gases nuevos. Esto otorga al motor de una excelente limpieza de gases quemados, llamado Scavening Uniflow. Aclaro que el pistón está abierto en su parte inferior para permitir el pase de gases. Las ventajas de este motor son mayor precisión en los tiempos de apertura y cerrado versus un motor dos tiempos convencional, brindando mejor consumo de combustible y más potencia. La chimenea también sirve de guía, reduciendo el cabeceo del pistón. Sin embargo, el peso extra limita algo el número de revoluciones. La lubricación de la chimenea era muy difícil, ya que no hay flujo de gases en ese sector, y la mezcla de combustible no llega bien. Honda, en 1946, que es después de la Segunda Guerra Mundial, no conseguía máquinas para trabajar con el grado de tolerancia que este motor requería, por lo que no pudo construir más que algunos prototipos que eran ineficientes. Tampoco existían materiales antifricción para recubrir la chimenea. En 1996, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Honda reconstruyó el motor utilizando maquinaria moderna, obteniendo buenos resultados, aunque como saben, los motores dos tiempos queman aceite, haciendo muy difícil su uso. Básicamente, este motor estaba muy adelantado para su época, por el tema de la construcción, y también, muy atrasado para hoy, por las normas anticontaminación. Onda de Fórmula 1 La competencia usaba motores V8, montados longitudinalmente y con la salida de potencia por detrás, donde iba la caja de cambios. O sea, de manera normal, pero Honda decía que había que hacer las cosas distintas. Con su experiencia en motos, unió dos motores de 6 cilindros a 60 grados, obteniendo un V12. Si bien el motor era más pesado, ya que tenía más cantidad de partes, al tener pistones más pequeños y livianos, el motor podía revolucionar a 14.000 revoluciones, generando 230 caballos. Este motor de 1,5 litros a 12 carburadores, tenía la particularidad de tener la salida de potencia por el centro. El motor iba posicionado de manera transversal, con la caja de cambios también centrada. Esto hacía que la distribución de peso del vehículo sea del 50%, gozando de excelente dirección en curvas. El primer gran premio que ganó este auto fue en México, justamente por la altura a la que se encontraba la pista, ya que uno de los ingenieros que trabajó en este motor fue el mismo que afinó el infame casa de la Segunda Guerra Mundial, el Mitsubishi 0, Honda RC 166 o 250 barra 6. En el año 1966, este pequeño motor era solamente de 250 centímetros cúbicos. Honda tenía una obsesión por diseñar un motor de 4 tiempos, igual de potente que un 2 tiempos. Es por eso que decidió construirlo de 6 cilindros y hacer que gire a 18.000 revoluciones, logrando así 60 caballos. Esto da una relación de 240 caballos de potencia por litro de motor, algo que hoy todavía cuesta de superar, usando incluso turbos. Este motor de 24 válvulas, operado por doble árbol de levas, podía superar a los 2 tiempos de misma cilindrada en las carreras. Los engranajes que suben por el centro son para comandar los árboles de leva. Accionar las levas desde el centro hacen que los esfuerzos sean de la mitad, resultando en levas más livianas. El accionamiento central es muy común hoy en día en motos de altas revoluciones y 4 cilindros. 6 carburadores de 22 milímetros se encargaban de alimentar bien cada cilindro. El conjunto pistón biela era tan pequeño que entraba en la mano. La refrigeración era solo por aire y un radiador de aceite. Todo esto en el año 1966. Si esta mini bestia de 250 centímetros cúbicos te parece mucho, en el mismo año Honda también tenía la RC-116. Un motor de 2 cilindros y 50 centímetros cúbicos, también de 4 tiempos. Como el motor era tan pequeño, sus válvulas de escape eran de 1,1 centímetros de diámetro y pesaban 6 gramos cada una. El pistón tenía 3,5 centímetros, que es el tamaño de una tapa de botella. Con esto generaba 16 caballos a 21.500 revoluciones. Montado en esta moto con su transmisión de 9 marchas, podía superar los 170 kilómetros por hora. Pasando ahora al tercer motor, el motor de pistones ovalados. Este motor nació por la década de 1970. El campeonato de motos estaba siendo ahora liderado por motores de 2 tiempos. Si bien estos son menos eficientes que un 4 tiempos en consumo de combustible, la realidad es que son más livianos y tienen menos partes, como árboles de leva y válvulas. Y como el encendido se realiza por cada vuelta de cigüeñal, mientras que en un 4 tiempos lo hace cada 2 vueltas, hace que el motor 2 tiempos sea hasta un 50% más poderoso a mismo tamaño de motor. El reglamento del campeonato solo limitaba la cilindrada a 500 centímetros cúbicos y 4 cilindros. La marca Honda tenía motos de 2 tiempos, pero amante de los 4 decidió contraatacar con una nueva arma. Para lograr superar a los 2 tiempos, tenía que hacer que su motor gire el doble de rápido y meter suficiente aire en el cilindro en tan poco tiempo, significaba que también se necesitaba el doble de válvulas. Al no haber suficiente espacio para válvulas, uno utilizaría un V8, pero el reglamento indicaba 4 cilindros. Honda decidió acercar los pistones aprovechando el juego del perno. El resultado fue este motor de pistón ovalado, 8 válvulas por cilindro y 2 bielas. Prácticamente un V8, pero no, un verdadero V4. Con el uso de magnesio y titanio logró construir un motor más liviano que un 2 tiempos. Sin embargo, antes de que éste pueda sacarle el jugo, la competencia pronto también descubrió que podía usar estos metales en sus motores de 2 tiempos, volviendo a ser hasta 20 kilos más liviano que el nuevo motor de Honda. No todo fue bueno con este motor. Los aros no tenían la misma presión en el centro que en las curvas, y aparecieron problemas de distorsión en las dos bielas gemelas. Algunas roturas dejaron a la moto fuera de las carreras, y con menor potencia que las dos tiempos, ganar carreras era algo muy difícil. Se fabricó una edición limitada de 232 motos de pistones ovales para el público, la NR750. El motor era un poco más grande y menos revoluciones para que sea más confiable, aunque 15.000 no es nada despreciable. 120 caballos de 750 centímetros cúbicos está más que bien para alcanzar los 300 kilómetros por hora. Su valor hoy en día, por una moto en buen estado, supera los 100.000 dólares. Pero decime, ¿dónde vas a poder manejar una moto con pistones ovalados? En el año 1982, el motor de pistones ovalados había logrado el 95% de su desarrollo para carreras, pero Honda decidió abandonar el proyecto, ya que su moto NS500, de 2 tiempos y motor V3, estaba dando buenos resultados. Utilizar el motor oval en las carreras era un riesgo muy alto. Honda no tuvo más alternativa que aceptar que los motores dos tiempos eran mejores para la competición, y pasó a la V4 NSR500, donde a pesar de no quererlos, demostraría ser el líder indiscutido de los dos tiempos. Muchos utilizaban el motor V4 de 70 grados y doble cigüeñal unidos por un engranaje, como la Suzuki RGB500. Ambos cigüeñales giraban hacia adelante, o la Yamaha YZR500, que giraban en sentido opuesto, contrarrestando el efecto giroscopio. También el motor era más compacto y hacía a la moto más aerodinámica, aunque esta configuración usaba 8 rodamientos para sostener cada cigüeñal de 6 kilos. Total 12 kilos. La NSR500 rompió con eso y utilizaba un solo cigüeñal de 8 kilos, con sus cilindros a 112 grados, obteniendo menor fricción, ya que solo tenía 5 rodamientos versus 8 de los otros. En las rectas, esta moto era imposible de alcanzar. Inicialmente, la NSR500 disparaba su chispa espaciada de forma pareja en cada cilindro, como en cualquier moto. Esta técnica se llama Screamer, por el sonido parejo que genera, pero con la excesiva potencia que producía, esto hacía que la moto sea indomable y tienda a perder el control en curvas, ya que el neumático se veía sometido a potencia constante y no tenía un descanso en donde recuperar la tracción. Una vez que se iniciaba el derrape, ya nada podía hacerse y el piloto terminaría en el piso. Fue aquí donde en 1991, Honda apareció con la llamada técnica Big Bang. Esta técnica reduce la potencia del motor en 1%, pero hace que la moto tenga muchísima mejor tracción y más freno motor. Ideal para rebajes y ayudar a los frenos. Además, recordemos que Honda tenía el motor más potente, por lo que esta pérdida no significaba nada. Se dispara la primer chispa en dos cilindros en simultáneo. 70 grados después se disparan las segundas chispas. Luego, hay un intervalo largo de 290 grados donde no pasa nada. Ahí el neumático recupera la tracción, y vuelve a dispararse la chispa seguida de 70 grados nuevamente, para volver a tener el intervalo de recupero del neumático. Aunque parezca muy raro, esto hizo que la poderosísima Honda tenga mejor tracción y permita acelerar mientras se recorría una curva, enviando más caballos al piso y resultando en una moto más rápida. El sonido del motor cambió por uno más ronco, de ahí su nombre, Big Bang. La competencia anotó esto. Más tarde, usando micrófonos especiales y computadoras, se logró descifrar el secreto de Honda y nuevo orden de encendido. Los motores Big Bang tienen muchas más vibraciones, por lo que duran menos, forzando a Honda a reemplazar los cigüeñales con mayor frecuencia y teniendo un costo superior. La NSR 500 producía 170 caballos a 13.000 revoluciones. En el 2002, se permitió en el reglamento que las motos 4 tiempos puedan ser del doble de cilindrada para así competir con los 2 tiempos. Mientras todos usaban motores de 4 cilindros normales, Honda se apareció con un impensado motor V5 de casi un litro de cilindrada, con 3 cilindros delante y 2 detrás. El motor es un V de 75,5 grados de inclinación. Los cilindros exteriores comparten muñones, mientras que el central delantero corre solo. Esta configuración le otorga pocas vibraciones a girar a 14.000 revoluciones y así generar 210 caballos de potencia. Honda logró ganar el campeonato dos veces consecutivas. La última versión de este motor salió en el año 2006, con pistones más cortos y varias mejoras, dándole 260 caballos a 16.000 revoluciones. En 1989, Honda lanzó al mercado el motor 1.6 más poderoso del mundo, que contaba con el sistema VTEC. Un sistema que varía el tiempo y permanencia de las válvulas. Algo utilizado por todos hoy en día, pero con distinto nombre y de manera algo más precaria. El sistema VTEC combinaba las ventajas de un motor con árbol de levas tranquilo y el de uno de competición, dándole un andar suave y poco consumo a bajas revoluciones, y uno poderoso a altas. Este motor entregaba 160 caballos, mientras que los motores 1.6 de ese momento apenas llegaban a 80. Al alcanzar las 4.800 revoluciones, el sistema VTEC se activa y comienza a entregar su violencia, hasta las 8.200 revoluciones. Un límite de vuelta bien alto, como a Honda le gusta. Este motor de la serie B, de 4 cilindros y carrera supercuadrada, tenía una compresión de 10,2 a 1. Pasarían décadas hasta que esta relación de compresión se vuelva común. Estarás pensando que este motor no es raro hoy en día. Todos conocemos el VTEC, pero en 1989 era toda una novedad. Honda ha demostrado ser una empresa líder en la fabricación de motores de motos, autos, embarcaciones, máquinas portátiles, etc. Y hasta se encuentra incursionando en turbinas de avión, como la General Electric Honda HF120 y su propio avión compacto, brindando mejoras como menor ruido y mejor consumo de combustible. Como ya vimos hasta ahora, Honda no se guiaba por nada convencional, no respetaba orden de encendido, apertura del motor ni nada, hasta incluso dos bielas por cilindro. Era un verdadero desarrollador de motores, de ahí el lema del poder de los sueños. Porque si lo imaginas, entonces encontrarías la forma de llevarlo a cabo y que incluso sea mejor que la competencia. Comenta sobre tu experiencia con motores Honda y no olvides reenviar este video a tus amigos. Dale like y suscríbete. Mi Instagram es repman22-bajo y espero que te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.